¿Qué tal? ¡Refenístito Santana! ¡Papí! ¡Apión de Terce es el poder del norte! ¡Siempre químico! ¡Aguí está! ¡Aguí está! ¡Mira lo que pesa! ¡Mira lo que pesa! ¡Mira lo que pesa! ¡Oye mi hermano! ¡Ya estás listo! ¡Ya estás contento en el lanzamiento del álbum! ¡Aguí está! ¡Ya estamos en la portada del poder del norte! ¡Aguí está el panini! ¡Otro! 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 ¡Aurrera Sambor! ¡Está en todos lados! ¡Boceros! ¡Ya desde hoy estamos! ¡Las estafas justo a nueve pesitos papi! ¡Oye! ¡Estoy ganado casi! ¿Estás listo para trepedir? ¡Así si es! ¡Si vamos ahí estaremos! ¡Recuerden! ¡Copren el álbum de Panini! ¡Que ahí estamos juntos! ¡Recuerden! ¡Siempre! ¡Oye! ¿Cuánto tiempo llevas con este? ¡Este voy para el año ya! ¿Ya vas para el año? ¡Con bastante triunfos! ¡Derrotas! ¡Mierda! 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 ¡Eso es! ¡Qué bueno que estás aquí en el lanzamiento oficial! ¡Qué английó Panini del álbum de la A-zenie! ¡Camino a Triplemanía! ¡Así es! ¡Un saludo a Panini para Triplemanía! ¡Aquí estamos! ¡Compren el álbum! ¡Ya se salen! ¡Ya salió! ¡En la Orrera... ¡Sambulces y puestos de revistas! ¿Algún reto que quieres lanzar? Hoy sitio todavía siguen pendientes. ¡ theatres que hay poder de norte para rato! ¡Aja! ¡RENS! ¡Abrazo y beso! ¡ monetary nudinku. ¡Abr denken!